Hey, que me hace rato Ya sé que estás comentando de muchas cosas de mí De mi día te estaba hablando y yo lo siento por ti Ya sé que me criticaste y muchas cosas que hablaste No hay nada que demostrarte con el talento que nace Ya no sé que tú estás hablando de mí Ya no sé que te haces rato Ya no sé que tú estás hablando de mí Ya no sé que te haces rato De mi día te haces rato De mi día te haces rato, te haces rato Y yo estoy aquí Sigo abarantando Con tu amor, con tu amor, con tu amor